Otra, 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 otra Vamos a tocar un locanol a la plaza del pueblo Vamos a tocar un locanol y nadie nos va a parar La gente se ha cruzado por la calle principal Vamos a tocar un locanol a la plaza del pueblo Vamos a tocar un locanol a la plaza mayor La gente alucinada no espera que convierta el show Un poco más de rollo no vendría mal Un poco más de rollo en línea no vendría mal Si no estoy colocado no puedo acabar ¿Dónde está mi cuerpo? Y a mí que es el lugar Cantar y desvalarme en el pueblo liberal La gente alucinada no va a parar Vamos a tocar un locanol a la plaza del pueblo Vamos a tocar un locanol y nadie nos va a parar La gente alucinada no deja que empiece La gente se aproxima por la calle ¡Saranco! La gente se aproxima por la calle ¡Saranco! 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 Gracias.